La Casa de la Juventud ha ampliado su oferta del taller de música con la incorporación de dos nuevas modalidades, el de sintetizadores y el de DJ, dos formas de entender la música que resulta muy atractiva para los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes se ven reflejados en el líder, en el cantante, en el músico que está encima del escenario y bueno, la música va cambiando, va evolucionando, hay mucha música en directo, hay muchos grupos digamos tradicionales, pero sin duda alguna la música electrónica sin ser algo nuevo, pero bueno, está pegando muy fuerte y pienso que, o pensamos que puede ser un atractivo para incorporar al taller de música. Hasta el momento los jóvenes podían optar por clases de guitarra y batería, ahora tienen la posibilidad de conocer una forma diferente de hacer música que ya se escuchaba décadas atrás. Siempre se vuelve atrás en el tiempo con esto de la música, hace unos años se puso de modo un poquillo el sonido sesentero y tal, parece que va a partir de ahí subiendo, después bajará otra vez, después siempre tiramos un poco de lo que ya está hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!